¿Cómo están? Bienvenidos en este vídeo, vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del VL Así que diciendo esto, comenzamos Comenzamos con Bry y Wynn, los chicos fueron vistos juntitos en un centro comercial Los fans captaron este momento en el cual vemos de que Bry, de que Wynn llega y saluda a Bry Al parecer los chicos fueron a comer juntos, realmente esto, este momento emocionó a todo el fandom Como ustedes saben Bry, Wynn siempre nos dan mil años de vida, así que no se olviden darle puro, pero puro amor a los chicos Continuamos con una serie de la cual muchos están esperando y es V2US Donde tenemos como protagonistas al boomprint, agárrense que ya salió un pequeño avance trailer Y aquí se los dejo algunas imágenes, se nos vienen cosas bastante interesantes y también su escena La serie se va a estrenar por la plataforma de Kiji, que iba a ser la versión sin censura Así que bueno amigos, aquí todo el mundo súper emocionado, ustedes saben de que esta serie la hemos estado esperando Durante mucho tiempo, casi tres años, literal, ¿no? Si, casi tres años El día de hoy salió un póster oficial, también tenemos fecha de estreno, la cual sería el 6 de noviembre Anoten amigos, anoten, anoten, 6 de noviembre se estrena esta hermosa serie VL junto al boomprint Así que cuéntenme si están emocionados, además les comento que también va a tener apariciones De los actores de la serie, anoten, un buen día, así que aquí súper súper felices, realmente estamos bastante contentos Y deseo ver la historia de esta pareja, vamos a sufrir, vamos a tener momentos súper bonitos Como les dije, la versión sin censura en la plataforma de Ikiji, por ahí va a ser la plataforma para los fans internacionales Así que déjenme sus comentarios, ustedes qué opinan y si están emocionados por ver el boomprint Seguimos con Mal y Apo sobre el evento que tuvo el día de hoy, con la marca D7 Y bueno, los chicos nuevamente mostrando el poder que tienen, es que los fans gritaban de emoción al ver a Mal y Apo Además que también pudimos ver momentos súper lindos, ahí, Mal tocándole la cintura a Apo Estos momentos nos dan mil años de vida y también Apo mencionó algo en este evento Dejando muy en claro que los chicos no hacen fanservice Que todos los momentos que hemos visto son momentos completamente naturales de Mal y Apo Es que ellos se quieren mucho, se quieren mucho, siempre se han apoyado, tienen mucho cariño y mucho respeto por parte de ellos dos Durante todo ese tiempo que han estado juntos, realmente se han conocido más a profundidad Así que bueno, darle mucho apoyo a Mal y Apo Otra cosa que mencionaron es con respecto a este incidente que tuvieron Recordemos que Apo en una entrevista había revelado de que en una oportunidad unos autos lo estaban siguiendo a Apo Apo mencionó en ese momento que tuvo que conducir muy rápido para poder perder a estos dos autos Quienes perseguían a Mal y Apo Apo habló con respecto a esto en este evento y pidió por favor de que ya no lo sigan Así que esperando de que esas personas por favor paren de que ya no sigan a los chicos y que darle su espacio personal Además que todo esto en sí es muy peligroso, pudo haber ocurrido algo Porque Apo mencionó en esa entrevista de que Apo sí, él menciona que tuvo que conducir muy rápido en ese momento Para poder perder a esos autos quienes los estaban siguiendo Así que esperamos de que estas cosas no vuelvan a ocurrir Así que darle mucho pero mucho amor a Mal y Apo Un actor Biel de Japón Creo que todos lo recordamos, él trabajó en la serie Cherry Magic Él dio vida al personaje de Kurosawa Bueno, el actor, el cual se llama Machida Keita Al parecer tiene una relación Esto lo mencionó un artículo japonés Se menciona que el actor se le vio con una personita Y también que estaban saliendo de un restaurante junto con unos amigos Esta persona en realidad pues ya trabajó con el actor Machida Keita Dicen que ha trabajado en dos proyectos En el segundo proyecto trabajaron en el año 2018 Entonces hay rumores desde que desde el año 2018 ellos tienen una relación Como que ahí nació el amor Además este artículo japonés confirma de que ambos viven juntos Y que son papás de una de un perrito De un perrito muy tierno y muy Les comento que ya las empresas de ambos han sacado comunicados En el cual básicamente mencionan de que ambos mantienen una buena relación Así que todo señala a toda punta de que al parecer Si son novios porque el comunicado en un momento los niega Solamente mencionó que tenían una buena relación Les comento que la actriz que es bastante famosa, muy conocida Es trilingüe, habla con fullidez japonés, inglés y coreano Y en realidad es bastante conocida en Japón Así que bueno le decíamos todo lo mejor a esta pareja Y déjenme comentar ustedes que opinan con respecto a esta noticia Nuestro querido Kurosawa está en una relación y le decíamos todo lo mejor Continuamos con los protagonistas del VLlog Y bueno los chicos el día de hoy hicieron la reacción al episodio número 6 Y que reacción amigos Es que ellos son pura pero pura diversión A mí me da mil años de vida Sus risas, sus momentos, este voz, sus grititos Y también Ford y Pig ahí también molestando a los chicos Realmente son muy lindas sus reacciones Nos olviden de verlo en su canal oficial Y bueno vimos de que aquí vos se puso muy tímido De que gritaban cuando vieron su escena más 18 Así que bueno realmente este pura diversión Y mil años de vida nos dieron la reacción de vos noeul junto a Ford Pig Así que déjenme comentar ustedes que opinan Y si están viendo la serie log en Daír Vayan a verla amigas que ya falta muy poco Para poder ver la historia de Prapay ¡Qué Me da mil años de vida! ¡Catú! ¡Estos me dan mil años de vida! y bueno representan a todo el mundo esto terminamos por favor si les gustó el vídeo a los chicos a los chicos ahora sí terminamos por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal y déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho